Estas lectoras ahora conocen que junto a Máximo Gómez son otros los lazos que unen a Cuba con República Dominicana. Llegaron hasta la céntrica librería de Enramadas para ser de las primeras en acceder a la investigación donde la historiadora de la ciudad, Olga Portuondo, revela datos de la participación de nuestra isla en la anexión de Santo Domingo a España. Ella demuestra la influencia de estos hechos en el inicio de las gestas libertarias en ambas islas y además cómo Santiago de Cuba estuvo inmerso desde sus inicios en el proceso de anexión de Santo Domingo a España. El libro, dividido en dos tomos, impuso a la Premio Nacional de Historia la revisión de una extensa documentación en los archivos históricos militares de Madrid, Santo Domingo y Santiago de Cuba. Además de los fondos de la Biblioteca Nacional. De ellos extrajo los planos, fotografías, recortes de periódicos y litografías que sustentan el material recientemente publicado. Destacan algunos dibujos a mano alzada con operaciones militares en ciudades como Montecristi. Creo que el libro es un ejemplo de que la historia de cualquier parte del Caribe no puede verse aislado del resto del Caribe todo. A la Biblioteca Elvira Cápez, reconocida en sus 120 años por el centro del libro, la doctora entrega uno de los ejemplares. Similar gesto tiene con relevantes instituciones de la ciudad. Su investigación constituye un nuevo material de consulta para que lectoras como estas profundicen en los vínculos de Cuba con el Caribe. Desde Santiago de Cuba, Dayron Cham, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.